Ministerio del Interior Pudimos conversar con el Ministro del Interior, José Serrano, que explicó la labor desarrollada por las autoridades. Presidente, ¿cómo está? Muy saludable. Igualmente. Momento difícil, requieren decisiones especiales. En realidad es un momento de crisis, de emergencia, pero hemos logrado generar un modelo de gestión que ha establecido un único punto de control y mando. En este puesto de control y mando actuamos con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, con Cuerpo de Bomberos, con todas las instancias locales, de los gobiernos locales y con todas las instancias también gubernamentales. Hemos creado, por ejemplo, hemos aplicado el mismo modelo que tiene la Policía Nacional en el Ecuador y hemos dividido a los territorios aquí en Pedernales en 17 sectores. 17 sectores y cada sector tiene su equipo de trabajo. Entonces, el sector responde por la repartición de alimentos, por la repartición de agua, por la atención de salud, por la seguridad ciudadana y por la búsqueda y rescate también de personas con vida o recuperación de cuerpos sin vida. Entonces, eso nos ha permitido que en cada reunión de las 6 de la tarde, cada grupo vaya rindiendo cuentas y a su vez vayamos consolidando la información y vayamos resolviendo ahí sobre la evaluación, pero también las necesidades que va planteando cada grupo. Entonces, esa posibilidad de articular en un solo espacio físico, al mismo tiempo en un solo punto de control y de mando, pues nos ha resuelto muchísimos problemas que antes seguramente hubiese sido imposible hacerlo. El tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, ha sido clave ahí. Sabemos en qué lugares patrulla la policía, sabemos en qué lugares están Fuerzas Armadas y eso articulado también. ¿Cómo ve la respuesta del pueblo ecuatoriano en este momento de crisis? Impresionante. Yo, por ejemplo, le puedo hacer un análisis desde la perspectiva de seguridad ciudadana. Tenemos 25 personas aprendidas, detenidas en las cerca de 22 zonas donde ha habido desastres. Desde las más graves, como aquí en Pedernales, Puerto Viejo, Manda, hasta aquellas en las que no hemos tenido víctimas fatales, como Bahía, por ejemplo, pero que sí hay destrozos. En realidad, tenemos 22 personas detenidas. La convivencia social se ha mantenido de manera importante, yo diría de manera pacífica. La gente, los ciudadanos han entendido que hay que arrimar el hombro, ¿no? Hay que arrimar el hombro. El tema de los albergues es un tema que realmente nos preocupa. Estamos muy pendientes, por ejemplo, de prevenir que no haya ningún tipo de delito sexual, que no haya ningún tipo de delito de violencia intrafamiliar. Pero en realidad, la ciudadanía se ha portado de manera impresionante. ¿Algún mensaje para los ecuatorianos que están fuera del país y una recomendación para recuperar la esperanza? Bueno, simplemente a nuestros compatriotas decirles que, así como ellos nos han dado la estabilidad económica en muchos momentos, nosotros, así mismo sabemos que ese sufrimiento que ellos han tenido, ¿no es cierto?, al ausentarse en su país, ha tenido su fruto, ha tenido su beneficio para nosotros. Así mismo, nosotros estamos luchando para recuperar la esperanza de nuestro país con ese espíritu aguerrido de los ecuatorianos. Pero es importantísimo que sepan que estamos comprometidos en levantar a nuestro país para que ellos puedan regresar, para que ustedes puedan regresar y podamos seguir siendo una única nación, un único país, un único estado lleno de vida y lleno también de solidaridad y consecuencia como lo estamos haciendo ahora. Así que a nuestros hermanos migrantes, no solamente nuestro corazón, sino nuestro pensamiento y nuestras manos para forjar este Ecuador solidario, este Ecuador único. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Gracias. Ministerio del Interior